Hola, buenas noches. Mi nombre es Norma Zavala y pertenezco al Grupo Tlatoque de Cronistas y Narradores Comunitarios. Les voy a compartir una historia que se llama Secreto de Familia y es de Isola. Espero que les guste. Tengo un secreto. Descubrí que mi mamá era un puercoespín. Sí, eso empezaba cuando era pequeñita. Un día me levanté más temprano que de costumbre y la vi. Allí estaba en la cocina preparando el desayuno antes de que nosotros nos despertáramos. Buenos días, mi hijita, me dijo como si nada. Mi papá y mi hermano aún estaban dormidos, pero pensé que qué dirían si descubrieran el secreto. Ese día pasé la mañana con mi amiga Elisa, pero mi cabeza estaba confundida. Todo me daba vueltas. Cuando regresé por la tarde, mi mamá ya estaba muy arregladita. Ya tenía su chongo, su vestido y sus zapatillas. Pero a mí no me engañaban. Mi mamá por la mañana era un puercoespín. Ahora entiendo por qué se tardaba tanto en arreglar. Siempre tenía su buró lleno de cremas. Se ponía mascarillas, se lavaba la cara, se untaba crema por aquí, crema por acá, se pintaba los labios y se enchinaba sus pestañas. Así como la mamá de Elisa, siempre tan elegante, con su cabello ondulado, siempre muy arregladito. Y lo peor del caso es que un día que me miré en el espejo, también descubrí que yo tenía también los cabellos parados. ¡Ay! Pensé que a qué edad se empiezan a comprar unos cremas. También jugaba con Elisa a que éramos señoras, pero no me podía concentrar. Tenía que descubriera que mi familia es diferente. En la noche, pienso que cuando, pensaba que cuando creciera, también se dio un puercoespín. Estaba muy nerviosa en esos días. Así es que le pedí a mi mamá que me dejara pasar una noche en la casa de Elisa. ¿Sí? Le dio permiso. La cena estuvo deliciosa. Pero platicamos un buen rato y después nos fuimos a dormir. Pero no me podía dormir. Estaba alerta. También ese día me desperté, oh, más temprano que costumbre. Y descubrí que su mamá también estaba en la cocina preparando el desayuno, pero con una gran bata que parecía oso. Cuando di la vuelta, su papá también estaba con una gran, pero gran bata. Eran dos osos. Y Elisa no se quedaba atrás. También tenía su bata de peluche. Oh, por Dios. Le pedí permiso para que me dejaran hablar con mi mamá. Tu, 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 tu. Mamá, mamá, hola. Hay un oso aquí. No, tres, tres osos, mamá. Por favor, ¿puedes venir por mí? Y cuando llegó mi mamá por mí, me dijo, ay, mi hijita, de veras que eres muy rara. Pero si mi familia era un puerco espín y la familia de Elisa eran osos, eso sí que era rareza. ¿Y cómo es tu familia antes de las seis de la mañana? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.